Las tapas de Almería no son de interés turístico nacional. Esta noticia ha sido un auténtico varapalo para el sector turístico de la provincia. Ante la negativa de la Junta a otorgar este distintivo, el presidente de ASAL, Diogo Gafía, y el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia, han mantenido una reunión para intentar aclarar lo sucedido. Nosotros ya pensábamos que íbamos a tener esa declaración de bien interés turístico. Qué bueno que no deja de ser un apoyo y un espaldarazo que la Junta de Andalucía nos dé a Almería, a los almerienses y sobre todo a esa gastronomía que es la tapa que tanto reivindicamos en nuestra ciudad. Pero bueno, esperemos que poco a poco subsanar ese defecto de forma que parecía que tenía nuestra petición se arregle por parte nuestra y con ayuda de la Junta de Andalucía a sus técnicos y tengamos esa declaración de bien de interés turístico que tanto deseamos. Desde la asociación esperan poder retomar cuanto antes el proyecto de cara al próximo año. Por ahora, las tapas de nuestra provincia no podrán presumir de disponer de la Declaración Oficial de Interés Turístico. Sin embargo, seguirán siendo uno de los baluartes de esta tierra.